En el uso de la palabra, la diputada Flavia Morales. Gracias, señor Presidente, por la palabra. Quiero saludar al Ministro Salvareza, compañero de la comisión que me tocó participar en los dos años anteriores. Agradecerle a Claudia Bernaza, sinceramente, por permitirnos a todos, no importa el color político, sino que se trabaja muy bien, a José Luis Ricardo, sinceramente fue un placer y creo que, sinceramente, hoy es un día, como dijeron todos, de celebración, es un día histórico y está bueno que podamos sancionar, obtener la media sanción de una ley que tenga ministerio y que tengamos memoria y que de los errores aprendamos y que no sea solo la pandemia la que nos haga revalorizar lo que es un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este proyecto resulta vital para generar un progreso sostenible donde el Estado tiene que invertir sus recursos de forma progresiva y de aumento para financiar y poder mantener y fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Hablar de ciencia, tecnología, es obvio que estamos hablando de innovación también. Considerándola un espacio del cual depende el futuro de nuestro país. Sin Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no hay futuro, no podemos hablar de un futuro de un país, de nuestros jóvenes. La importancia de la ciencia y la tecnología se ve reflejada como elemento clave para valorar y optimizar el uso de los bienes, productos y servicios que posee un país. A su vez, otorga a los ciudadanos mayores competencias, a todos, no solamente a los científicos, para enfrentar los cambios culturales y para ser más conscientes en sus decisiones, que pueden promover bienestar social respecto por el otro y la igualdad. O sea que todos los ciudadanos nos vemos beneficiados con la ciencia y la tecnología. Como Estado debemos diseñar, y es nuestra obligación, políticas estratégicas que permitan una mayor valoración de la ciencia y la tecnología con su respectiva apropiación, lo cual permitiría empoderar a la sociedad argentina a través del conocimiento, la aplicación y la toma de decisiones basadas en evidencias científico-técnicas que tienen efectos en el desarrollo del crecimiento económico y el bienestar de la población en el país. No dije nada de los que estamos acá y que la academia nos otorgó, más allá de ser diputada, hablo con la certificación que me da de ser licenciada en informática, doctorando en educación, y obviamente que esto va vinculado estrechamente con la educación. Es imposible pensar ciencia, tecnología e innovación sin educación. Es imposible, no entra en mi cabeza. El avance tecnológico también distingue, y quiero aquí contar, porque esta banca la represento a todos los misioneros y misioneras. Mi provincia está invirtiendo, y gracias a un Estado nacional presente y federal, y aquí me quiero detener, me pondría a leer toda la ley, pero el Presidente me va a retar y ya me queda poco, el artículo 3, la federalización de los recursos... Que lleguen de manera equitativa, que se pueda desarrollar y diversificar la matriz productiva mediante el impulso de las políticas de innovación sustentable, sinceramente es riquísimo. No me canso de leer el artículo 3 y todos sus artículos que lo conforman. La verdad, el avance tecnológico nosotros lo entendimos, primero con recursos provinciales y ahora es acompañado por un Estado nacional que nos está permitiendo llevar adelante un, por ahí como muchos piensan, un sueño, y qué va a ser un Silicon en misiones, y qué va a ser y va a sumar a todo esto. Y el Ministro Salvareza lo sabe porque nos ha acompañado en varios emprendimientos y varios desarrollos que viene realizando la provincia de mano de la educación. El avance tecnológico distingue la enseñanza misionera ahora en el Silicon, porque no es solamente la formación de estos talentos, la formación de estos jóvenes que ya terminaron su ciclo primario, secundario, sino también este ecosistema, y no puedo dejar de mencionar la excelente ley de economía del conocimiento, porque para mí todo tiene vinculación con todo y es un gran ecosistema. El avance tecnológico hace que podamos recrear este ecosistema en la economía del conocimiento. La verdad que me emociona profundamente poder estar hablando de ciencia y tecnología y de un presupuesto asignado para, y ver que mi provincia también se ve reflejada y se ve involucrada aquí cuando esto sea ley, cuando esta noche demos la media sanción. Y no tengo más que decirles y recordarles que un país sin ciencia y tecnología e innovación y educación no puede salir adelante nunca. Y no solamente con un presupuesto, sino con acciones certeras que vayan a la federalización de un país que no solamente sea centralista. Muchas gracias. Gracias, diputada Morales.